Amigos de San Salamandra, acá pues estamos en la playa Las Lagunas para decirles que todos los domingos a las 7 y 30 de la noche fue la misa no se pierdan su programa San Salamandra como siempre aquí en su canal San Salamandra domingo 7 y 30 nos vemos después de la misa a disfrutar del verano que se acaba el tiempo aplasta, el tiempo es villano, cruel y se va, así que aprovechen su verano y vean San Salamandra hasta los domingos a las 7 y 30, abrázame muy fuerte que el tiempo es villano, pasa y no se detiene ahí nos vemos